hola qué tal espero que se encuentren bien bienvenidos a este vídeo en esta ocasión voy a darles la solución a un error que se nos presenta al momento de nosotros querer instalar una aplicación de la play store o sea cualquier juego ya sea free fire o mobile les va a funcionar entonces vamos a ver la solución este problema nos va a aparecer se produjo un error vuelve a intentarlo y no nos va a dejar instalar la aplicación o el juego que nosotros queremos cómo vamos a hacer vamos a hacer lo siguiente nos vamos a ir a donde dice configuración sí luego aquí ingresamos al panel donde están todas nuestras aplicaciones luego que estamos aquí en aplicaciones y notificaciones le seleccionamos en google play store o si no lo buscamos aquí en la lista aquí me aparece entonces ya la tengo aquí abierta lo siguiente es en donde dice almacenamiento y caché allí vamos a ingresar y le vamos a dar en donde dice borrar memoria caché luego posteriormente vamos a darle en donde dice liberar espacio de almacenamiento aquí nos da una advertencia simplemente le damos aceptar en algunos celulares nos va a aparecer desinstalar actualizaciones o borrar datos es lo mismo no va a funcionar igual bueno listo ya que borramos la memoria caché borramos los datos de almacenamiento vamos a dar atrás y vamos a inhabilitar la aplicación donde dice inhabilitar nos va a dar otra advertencia simplemente le damos en aceptar o inhabilitar la aplicación ya que está inhabilitada le damos en habilitar y puede recomendable de que reinicie en su celular luego de que ya está reiniciado vamos a abrir la aplicación nuevamente esta se va a encontrar desactualizada pues borramos todos sus datos y la memoria caché pero ella se va a actualizar sola no hay que actualizarla en ninguna parte simplemente se actualiza sola y vamos aquí a buscar lo que nosotros lo que nosotros queremos instalar lo buscamos lo instalamos y listo se van a dar cuenta de que de que ya se les va a solucionar ese problema espero que les haya gustado este vídeo que les haya servido más que todo y pues espero que por parte de agradecimiento se suscriban en un like pues para seguir creciendo en este canal y seguir subiendo vídeos así como este en el cual vamos a poder solucionar muchos problemas entonces muchas gracias espero te suscribas y dejes tu like